Señor, sosténme fuerte, no me dejes caer, porque en ti yo esperaré Dame fe para seguir adelante y paciencia para comprender y saber esperar Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, yo te seguiré Aunque pasen los días y aunque pasen los años, aquí te esperaré Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar hasta ti Determinado estoy, a seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte, y aunque venga la muerte, aquí te esperaré Y yo te espero, mi Dios de los cielos Si mis amigos me abandonan y mis padres me aborrecen Y yo te seguiré Si perdiera mi riqueza, y aun quedara en la miseria, aquí te esperaré Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar hasta ti Y así, determinado estoy, a seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte, y aunque venga la muerte, aquí te esperaré Mambo Mambo Sonando de nuevo David Castro Yeah, yeah, yeah Alabando, exaltando I'll give you my name, si para siempre Te alabo, mi señor Yo te seguiré, señor Y te esperaré Yo te seguiré, señor Y te esperaré Eu te habré No te seguiré, señor Gracias por ver el video.